En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertad al cautivo y anunciar el año agradable del Señor, el ministerio Shofares, la gloria de Dios. Bendiciones amados hermanos, Dios les bendiga grande y abundantemente, les saluda su hermano Jesse de aquí del ministerio Shofares, la gloria de Dios. Hoy la vida de un hermano, nuestro hermano Eduardo Erwin Cruz de Guayas Guayaquil, de allá de Ecuador, amado hermano, va a ser bendecida su vida con este precioso Shofar que le vamos a estar mandando. Amado hermano, cumpliendo la palabra del Señor, cumpliéndose amado hermano, cuando él nos dijo que seríamos de bendición a las naciones una vez más. Este Shofar lo estaremos enviando hasta Guayaquil, Ecuador, amén, un Shofar de 38 pulgadas, semi pulido, amado hermano, vea usted ahí, bien terminadito, bien brillosito el Shofar, amén, bien terminado. Y este Shofar lo escogió nuestro hermano, yo creo amados hermanos que Dios no se equivoca, cuando él tiene algo para nosotros, este Shofar, él lo escogió. Si él me, si yo lo hubiera escogido, yo no hubiera escogido este Shofar, amado hermano, porque le dieron un brocazo bien adentro y aquí se alcanza a ver un poco donde pasó la broca. Regularmente yo no los escojo así, amado hermano, pero él lo escogió así y hubo un poco de preocupación en mí, voy a ser sincero, digo tal vez este Shofar no va a sonar bien, Pero cuál fue mi sorpresa, amado hermano, cuando le reparé la boquilla, cuando le arreglé la boquilla bien, este Shofar suena increíble a pesar del tamaño que tiene, amado hermano, es un tamaño pequeño, que regularmente los Shofares pequeños pues no suenan muy fuerte, son un poco difíciles para tocarse, pero este Shofar suena excelente, amado hermano, Y yo siempre creo que cuando Dios pone algo en el corazón, amado hermano, él no se equivoca y nuestro hermano incluso cuando yo le mandé la foto me dijo espéreme hermano unos minutos voy a estar consultando con el señor y con unos hermanos para ver cuál Shofar Y el Shofar que te vamos a enviar hermano está precioso y suena excelente, te vas a gozar cuando te llegue este Shofar, pero ustedes amados hermanos también que nos están escuchando, Voy a sonar este Shofar para que todos escuchen el sonido que le sale a este Shofar, el Shofar que le va a estar llegando a nuestro hermano hasta y hasta Ecuador, amado hermano, Y sepan que hermosos sonidos le salen a estos Shofares de 38 pulgadas, amén. El Shofar Amén Hermosos sonidos, amado hermano A mí me gusta, la verdad A pesar de que está pequeño Es fácil para tocarse No es muy difícil y tiene los sonidos Necesarios, amado hermano Altos, bajos, finos Muy, muy, muy buen Chofar, amado hermano, que te va a llegar Hasta allá, hasta Ecuador Toda la gloria Y la honra Sea para nuestro Dios Amado hermano, porque Él es el que Nos pone el querer, como el Hacer, y como les Decía, yo no hubiese Mandado este chofar para Ecuador, porque cuando Me llegan a mí, amado hermano, yo los Tengo que revisar, primero Afinar las boquillas Y siempre trato de que no tenga nada Los chofares Pero como Él fue el que lo Escogió, y no me gusta Cuestionar a Dios Dije, si este fue el chofar Que tú le escogiste, Señor Va a ser una gran bendición Y cuando le arreglé la boquilla, amado hermano Me di cuenta De que Cuando uno pone su Confianza en Dios, amado hermano Como dice su palabra en el libro De Romanos 8.28 Para los que aman a Dios Todas las cosas Ayudan para bien Amén Y este chofar Será una gran ayuda Y una gran bendición Para el pueblo Y la congregación Allá en Guayas Guayaquil Ecuador Amén Amado hermano Si tú tienes el deseo De adquirir un chofar Como este Te instamos A que te esfuerces A que A que le pidas a Dios Amado hermano Que sea tu proveedor Para que podamos Nosotros Enviarte Un buen instrumento Amado hermano Con el cual Tú también Le des la gloria Y la honra al Señor Nuestro hermano Edwin Nuestro hermano Edwin Va a saber Amado hermano Ya sabe Que chofar Le va a llegar Lo ordenas Por internet Si este chofar No le hubiese arreglado Yo la boquilla No sonara Amado hermano Como suena ahorita ¿Por qué? Porque la boquilla Estaba muy muy mal Pero gracias a Dios Que Dios Preparó un buen chofar Para el pueblo De allá De Ecuador Amén Así que si tú tienes El deseo también Amado hermano De comprar un chofar O andas en busca De un buen chofar Comunícate con nosotros El teléfono está Al principio También al final De este video Para que nos llames Te contactes con nosotros Y podamos ayudarte En la adquisición De un instrumento Como este Para adorar Y glorificar A nuestro Dios Amén Dios les bendiga Grande y abundantemente En un mundo Lleno de pecado Donde la maldad Se ha multiplicado Dios levanta Un ministerio Lleno del poder De lo alto Para romper cadenas Libertar al cautivo Y anunciar El año agradable Del Señor El ministerio Shofares La gloria de Dios